MEDALLÓN Buenas días y bienvenidos a May Imenso, la versión moderna del medallón. ¿Cómo funciona? Aquí tengo un medallón vacío. Un medallón tiene dos caras y hay un lado adonde hay texto. Cuando lo quiere abrir, pone el texto dirección su cuerpo y se ve aquí tres anillitos. Lo que se hace es empujar el anillito en el centro, adelante con el dedo pulgar. Así se abre y por consiguiente se puede rellenar con ensignas. Ponemos primero un cristal. Y una ensiña muy linda es, por ejemplo, el grabado personal. Aquí tengo el grabado de la hija de un colega. Y aquí tengo la foto de la jovencita. Gracioso, ¿verdad? Además, se puede rellenar como máximo con cuatro ensiñas. Añadimos una gema, en este caso una amatista, y la trasera del medallón. Y voilà, lo cerramos y está listo. Tenemos un medallón precioso de maíz inmenso. Ahora usted puede elegir el tipo de colar. Tenemos una colección enorme en esto también. Tenemos el colar jazarrón, el colar flatrín, el diabomba, y tenemos también la opción de obtener colares de piedras preciosas. Tenemos, además, distintas opciones para el tamaño del medallón. Usted puede pedir lo de 24 milímetros. Y hay también uno de 33 milímetros. Y no es todo. Además, se puede elegir el tipo de medallón. Hay una versión visaliso, una versión bal, o una versión con circonitas. Usted tiene también una colección enorme de ensiñas. Y entonces hay un montón de posibilidades para poner en el medallón. Por ejemplo, camafeo. Tenemos aquí concha. Tenemos todos tipos de piedras preciosas. Y, por supuesto, todo está puesto en plata de ley 925. Y lo que es muy bonito también, cuando os gusta bling bling, son las piedras originales de cristal Swarovski. Tengo aquí seis tipos. Preciosos, ¿verdad? Y los colores. Todo está hecho de plata de ley 925. Pero aquí tengo los colores distintos chapado en rodio, oro amarillo y oro rosado. Usted puede elegir lo que usted quiere. Aparte de eso, se puede combinar los colores de May Imenso perfectamente con los avalorios de Imenso. Usted ha visto que hay un montón de posibilidades y de combinaciones posibles con May Imenso. Diviértete con los colores, medallones y ensiñas de May Imenso. ¡Gracias!